Tutorial para generar una cita por Internet. ¿Qué es? Una herramienta para generar cita para acudir a nuestras oficinas es gratuita, de libre acceso y compatible con todas las plataformas. ¿Para qué sirve? Con esta plataforma podrás consultar o cancelar tu cita desde donde te encuentres. ¿Para quién es? Para todos los contribuyentes inscritos o en proceso de inscripción que requieran acudir a una de nuestras oficinas para orientación y trámites. Registrando tu cita desde Internet te atendemos más fácil y más rápido. Antes de agendar una cita, verifica si el trámite que deseas hacer lo puedes realizar desde Internet. Recuerda que sin tener que acudir a una oficina puedes hacer varias consultas, trámites y movimientos usando tu fiel y tu contraseña. Para generar tu cita, ingresa a sat.gov.mx. En el menú principal, selecciona Contacto y da clic en Citas. Se desplegará una ventana nueva donde tendrás que elegir Registrar una cita. Selecciona la entidad federativa y el servicio que requieres para continuar. Ingresa los datos que solicita la aplicación. Agenda en la fecha y hora que más te convenga. El calendario mostrará los días y horarios disponibles. Verifica que los datos ingresados sean correctos y solicita. Acepta los términos y condiciones de la aplicación. Ingresa el CAPTCHA de seguridad. Guarda tu cita. Enseguida, se mostrará el ACUSE que puedes imprimir, aunque no es necesario presentarlo en nuestra oficina. Con el nuevo sistema, la confirmación es inmediata. Te recomendamos conservar el número asignado. Será de utilidad cuando desees consultar o cancelar el espacio. Para cancelar o consultar, ingresa el número de cita y confirmación que aparecen en tu ACUSE, o los datos que te proporcionaron si agendaste la cita por teléfono. Da clic en el botón de consulta o cancelación para verificar la información de tu cita o cancelarla si así lo deseas. Esperamos que esta información haya sido de tu utilidad. Si tienes más dudas, siempre podrás consultarnos vía telefónica al 01800-SINFO-SAT o en la sección de atención en línea en sat.gov.mx. ¡Gracias!